Oye, no te suban mucho Porque el señor Escogió de lo más vil y lo menos preciado Para avergonzar a los sabios y entendidos Eddie Moreno, Unizo Eddie Moreno Cheiro, Richie, Arce Majinbe, suénalo De por igual nos duele Cuando nos engaña un gran amor Es una pena tan grande que va matando tu corazón Y tratas de ocultar que no te afecta esa traición Pero en secreto lloras porque no aguantas el dolor Estás dura y tú sabes que es vulnerable el corazón A una caricia, un beso, un chocolate o una flor Por eso debes vivir pendiente de tu corazón ¿Quién es el que se arrima si es buena su intención? A mí me tocó perder Es por eso que no sé A mí me tocó llorar, sufrí perder A mí me tocó perder A mí me tocó perder A mí me tocó llorar, sufrí perder Cuando con ti me engañaron, me partieron el corazón De sufrir estoy cansado De sufrir estoy cansado Solo en Dios confío Por eso hay que vivir pendiente de tu corazón Por eso hay que vivir pendiente del corazón A mí me tocó perder A mí me tocó llorar, sufrí perder Suena facilito Suena facilito Las muertes A mí me tocó perder A mí me tocó perder No una vez, ni dos, ni tres Precisamente cuando más entregué Cuando más comprendí Cuando más amé Es algo duro Es algo duro de comprender Seguro algunos soportan Otros no Al fin de cuentas no se sabe Quién es el ganador El engañado o el que engañó Pero la vida sigue Y hay que disfrutar Sé que aún no he aprendido la lección Pero les regalo Decora esta reflexión Hay que entregar De verdad Si amas todo Hay que estar fiel ante todos los días Cuida tu corazón Y disfruta la vida Hoy amas o cuidando el corazón Ya no lo entrego, no Hay que estar fiel ante todos los días Cuida tu corazón Y disfruta la vida No dice que no No dice que no No dice que no Y suelpe se entrega compasión Hay que estar fiel ante todos los días Cuida tu corazón Y disfruta la vida He aprendido a vivir solo contigo He aprendido a vivir todos los días Cuida tu corazón y disfruta la vida El día que te descuide no sé qué va a pasar Porque tu corazón se va a estallar Bueno, Jeyra, Eddie Moreno, El Majin B, Richie Arce Los que están cogidos de la mano de Dios nunca seca Esta canción es dedicada a todas las personas que Que siguen luchando sin demora a los engaños Suena